Bienvenido a la sede de capacitación para instaladores de B-Block ICF, inspección postvaciado de concreto. En este video explicaremos cómo se cubre el concreto, también proporcionaremos algunos consejos útiles mientras te preparas para los próximos pasos de la construcción y te preparas para entregar el proyecto a otros oficios. El curado del concreto es el proceso en el que el concreto se protege de la pérdida de humedad y se mantiene dentro de un rango de temperatura razonable. El resultado de este proceso es un aumento de la resistencia y una disminución de la permeabilidad. El curado es también un factor clave para mitigar las grietas del concreto que afectan gravemente a la durabilidad. Es importante recordar que el curado es un proceso y no una medida de la resistencia del concreto. Es posible que haya oído que el concreto tarda 28 días en curarse y alcanzar su plena resistencia. La estipulación de los 28 días proporciona una base consistente en toda la industria para comparar la resistencia a la compresión de los materiales de concreto, pero no se relaciona directamente con si un material de concreto cumple o no con los requisitos de resistencia por una aplicación en particular. Mientras se alcance la resistencia mínima a la compresión antes de la puesta en servicio del producto, el plazo no debería ser relevante. Sigue estos porcentajes de resistencia como orientación general. Después de 24 horas, el concreto habrá alcanzado el 25% de su resistencia de diseño. Después de 3 días, la resistencia de diseño será del 50%. La resistencia de diseño deberá ser del 75% después de una semana. Y después de 28 días, el concreto debería alcanzar su resistencia de diseño completa, teniendo en cuenta que será aún más fuerte a medida que el agua siga saliendo. El siguiente paso, después de verter el concreto, camine por el sitio de trabajo y complete cualquier limpieza. Limpie el suelo de escombros y derrames. Limpie cualquier derrame de concreto de las paredes con una escoba suave y evite golpear los tramientos o andamios. Hacer esto rápidamente después de verter el concreto ahorrará mucho tiempo y trabajo. Una vez transcurridos 3 días, se puede instalar la placa superior y el sistema de suelo. También puede entregar la estructura a tus trabajadores, teniendo en cuenta que aún no se ha alcanzado la resistencia total del concreto. Los enmarcadores deben tener especial cuidado alrededor de las cabeceras. Espere 3 días antes de seguir apilando más hiladas. Transcurridos 7 días, se puede retirar el sistema de arreostramiento. Si la estructura va a subir a otro piso, el sistema de suelo debe instalarse antes de retirar el arreostramiento. Después de 14 días, el arreostramiento vertical se puede retirar de puertas y ventanas si es necesario, pero es aconsejable de mantenerlo en su lugar el mayor tiempo posible. Por último, a los 28 días pueden retirarse todos los arreostramientos incluidas puertas y ventanas, si no se ha hecho ya. Para más información, visite biblog.com o revise el manual técnico de instalación de Biblog. Gracias por ver este video en la serie de formación para instaladores de Biblog ICF. Para más información y otros videos de esta serie, por favor visite nuestro sitio web en biblog.com.trading o nuestro canal de YouTube y youtube.com.blogicf.